Hola, aún estamos en casa y el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología quiere proponerte hoy hacer una ensalada de frutas planetaria. Las frutas son una herramienta muy divertida para hablar de un tema de astronomía básica, el tamaño de los planetas. Hoy hablaremos del tamaño de los planetas. Antes déjame mostrarte este círculo para explicar qué es el diámetro. El diámetro es la distancia de un punto a otro, una línea recta que une dos puntos de una circunferencia cerrada o de la superficie de una esfera pasando por su centro. Este círculo tiene 12 centímetros y esta esfera tiene 17 centímetros. Comencemos con la ensalada de frutas planetaria. ¿Ves esta hermosa sandía? Imagina a Júpiter de ese tamaño con 142.984 kilómetros de diámetro. El tamaño de la Tierra cabe en Júpiter 11 veces en su diámetro, pero adentro podría contener 1.400 planetas Tierra. Saturno, el de los anillos, su diámetro es de 120.536 kilómetros, un planeta gaseoso. Lo representamos con esta fruta. El melón está en su punto. ¿Puedes imaginar qué fruta escogeríamos para Urano con 51.118 kilómetros de diámetro? Está muy bien representado con la toronja. La toronja nos viene bien sobre todo en las mañanas. Neptuno, el dios de los mares para los romanos antiguos, es un planeta azul. Saturno, lo podemos endulzar un poco si lo comparamos con esta naranja. Tiene 49.532 kilómetros de diámetro. Saturno y Urano son llamados los gigantes helados. Tenemos a Marte. A Marte será más fácil si consumes arándanos. Vamos a tomar uno para compararlo en esta escala de frutas. Este planeta tiene 6.794 kilómetros de diámetro. Utilizaremos un delicioso tomate cherry para comparar con Venus. Venus tiene 12.104 kilómetros de diámetro. Casi del tamaño de nuestro planeta, la Tierra. Nuestra casa que tanto debemos cuidar. Su diámetro es de 12.756 kilómetros. Por eso pongo en esta ensalada otro tomate cherry. Y para finalizar esta ensalada, aderezamos con una pimienta. Sí, la pimienta puede representar a Mercurio, el planeta más cercano al sistema solar. Tiene 4.880 kilómetros de diámetro. En esta actividad hemos sometido al sol, ya que es tan grande que no hay una fruta que pudiera estar en esta escala. Imagínate qué enorme es, que colocaríamos dentro 1.300.000 planetas tierra o colocar de manera lineal 109 tierras. ¿Conoces una fruta del tamaño de 929 sandías colocadas dentro de una esfera? Bueno, pues, esperamos te haya gustado. Aprovechamos de recomendarte que consumas muchas frutas y verduras en esta temporada. El Centro Cultural de Ciencia y Tecnología está ofreciendo muchas actividades de manera virtual para que disfrutes en casa con la familia. Soy Irene Galvez, nos vemos pronto.